Que demoró, no es lo que pensé que construimos Te cobro alquiler si tú vives en mi cabeza Al menos saco provecho si no sos mi princesa ¿Qué onda gente? ¿Tú bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es Gioconda Mi última canción, te la dejo acá arriba en el desplegable La tenés en la descripción, la tenés en Vertispacio Anda a escucharla que ya se está por estrenar Sale en estos días, si es que no salió cuando está viendo este video Anda a chequear por ahí por favor Vos sabés cómo es la data Hoy amigos, retorna el mago blanco al canal Sí, sí, estoy hablando de chiste MC con Jeff Turner Music, ¿eh? ¿Cómo lo queremos a Jeff Ya en el canal? Que hace poco, bueno, yo digo hace poco Ya pasaron tres meses, dos meses, creo Lo tuvimos con la canción Imagine is Magic También que dejamos la reacción Y hoy tenemos When llueve, ¿no? When, weón, when de cuando llueve, ¿no? Supongo, acá aprendiendo un poquito de inglés Con Vertiaca, ustedes saben que Chiste creo que es de las personas Mal llamado, ¿no? Generalizando rap No me gusta decir chistes rap Generalizando rimas, bumbap y demás Que más me gusta escuchar, así que, nada Intento siempre que saco una canción no perdérmela La llego a ver a tiempo, pero Enseguida ya la conecto en este momento Esta canción salió hace tres días La van a estar viendo probablemente hoy Bueno, estos días, así que agarramos fresca esta canción Vamos de una para ahí, a ver qué pasó por acá Que, bueno, poco se habla de que Chiste y Jeff conectan muy bien Ya tienen varias canciones Así que, nada Sorpresivamente volvieron a sacar otra canción Después de tres meses Quizás son más o menos de la misma idea, ¿no? Mismo concepto, misma temática Voy a ver si dice algo en la descripción Bien, todo parecería indicar Que esto es un single de momento No sé si la verdad es un mixtape EP, álbum Porque, bueno, otra canción seguida con Jeff Pero nada, vamos de una para ahí Vamos, mandale, ¿no? Estamos listos DJ Trance lo tenemos ahí en el beat, brother Pero claro que sí Mandale nomás Que estoy ready Ready Ok Bien Cuando llueve y está lloviendo Bien When llueve When rain Raining Ok Bien Se incrementa el sonido del beat Ok Uy, amigo, está buena la producción de la bata Está como acá Bien Ok, es más chill Could you be me instead When I'm there You won't break a couple ears Made breathe But I can only take a breath Can you hear my engine rap Can you hear my engine rap And one day I'mma be your father I'm prepared Came along With my father less scared Oh Uy, amigo Ok, está bueno esto, boludo Es súper Es súper chill A la vez la letra es muy profunda, ¿no? Está hablando acá de su vida en sí Menos mal que tenemos los subtítulos de YouTube Porque yo la verdad que con el inglés, gente Estoy medio complicado No les voy a mentir Y un detalle que me gusta Es que los instrumentos que estamos viendo en este visualizer Son los que al fin y al cabo están sonando, ¿no? Tenemos un piano Tenemos acá un contrabajo Realizando un poco lo que es el bajo Y la batería sobre todo es el instrumento que más me está llamando la atención En cuanto a la producción, ¿no? Es como que está paneada Claramente la batería tiene tantos cuerpos y tantos sonidos Desde bajos a agudos Que se puede panear todo y queda muy bello Pero en sí tiene como un efecto como si estuviese atrás, ¿no? La batería O sea, está bueno, está bueno, está bueno como se escucha Me gustó la repetición ahí de la barra de Puedes escuchar las revoluciones en mi motor, ¿no? Como asentando ahí la barra Creo que fue esa, si no me equivoco Me sirve, ¿no? No están tirando tanta, tanta data Es algo un poco más relajado Bien Vamos un poquito para atrás y sigamos escuchando Chiste va a entrar en español, supongo, ¿no? Lo espero, no sé Pero bueno, arrancó Chef Volvió, volvió, volvió al anterior, ¿eh? ¿Sabes lo que encontré? Puedes volver incluso cuando tengas miedo Bueno, ok, no, sí, sí, dejo eso exactamente Volvió al flow anterior Che, lo voy a decir toda la vida, gente Qué lindo que es el inglés para rimar, para rapear, boludo Es increíble A ver, me podrán decir que no Pero creo que fonéticamente el idioma inglés es mucho más rimable que el español, ¿no? Que sea mejor no quiere decir que sea mejor, ¿eh? Perdón, esto no quiere decir que sea mejor No estoy diciendo que sea mejor, quiere decir que sea mejor A lo que voy Está bueno, está bueno Suena muy lindo Che, Chef Me gustaría escuchar algo más de él, ¿eh? Algo más solista Porque siempre lo escuchamos con chiste y... Le metes Pará, 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 pará ¿Te está gustando la reacción? Este es el pará, pará más nuevo de todos Te dejo por acá mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí practicando flows Entrenando para sacar nuevos temas de todos los estilos Y nos vemos Seguí con las reacciones, ¿eh? Chau, nos vemos, chau, chau Muy linda la canción, ¿eh? Otro mood Ok, ¿qué dice ahora? Me enorgullece Haber sido lo suficientemente fuerte Pa' verme de frente y vencerme Voluntad de fuego Come, viene, bien Y el gesto que se herede Alardearé a ti De uno a uno Me he disculpado con ustedes Cualquiera sea la especie del ser que quieres Haz que se recupere y recupérate Procede Se ansía caminar mejor Esconder chorros y estas piedras No es la solución La real técnica Sir de flitter 60 Por encima paso Gano el posero Y sin tropezar Ni moretón No, no me la doy de profesor Soy el compañero Que el torpedo te concedió Y el que se quede con el conocimiento Como posesión Yo sé que cambiará de posición En la encarnación posterior Oh No, 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 no Rain When it rains Oh Oh When it rains Rain is poor Che, a mí me encantó esto Me encantó esto No sé qué acabo de escuchar Porque A ver La canción Imagine is Magic Era una canción Totalmente agresiva ¿No? Ahí en el taller Mecánico Bla, bla Poderes por acá Barras por allá Y esto es algo Totalmente diferente Incluso lo que es acá Este visualizer Está bueno Como que Siento que los gráficos De la lluvia Son diferentes A los gráficos De las imágenes Que estamos viendo De los instrumentos Y eso hace como Un contraste Piola, ¿no? Como si fuese Una animación Mea extraña Un poquito bizarra No bizarra De asqueroso De raro Bizarro de que Esto, ¿no? Como que Los gráficos de las gotas Son diferentes Por lo menos para mí A lo de las imágenes Y queda genial Che Buen tema Buen tema Y a diferencia de otras canciones Lo que parecería ser El estribillo Tiene menos intensidad Que las barras, ¿no? Baja totalmente Deja un montón de espacio Hace una repetición De una sola frase Muy bueno, ¿eh? When the rain is more No, when the rain is more No, when the rain is more Che, qué gana Que tienen que escuchar algo así Gracias, gracias, queridos La lluvia también Está como acá atrás Está como Medio saturado El sonido a propósito, ¿no? La lluvia When the rain is more When the rain is more Instrumental DJ trance Muy bueno, ¿eh? Saluda a toda la gente Que laburó en esto ¡Eh! Al chalo, papá Al chalo Que crack el chalo Bien, bien, ¿eh? Locura Locura total Gracias a Cielo Moto Ahí por el video Es muy lindo lo que hicieron ahí Uzumaki Qué gran canción Uzumaki Por favor Bueno, gente Estábamos escuchando When Shueve acá De chiste con Jeff Starner Entiendo que justamente Acá haciendo un juego de palabras Con ambos idiomas, ¿no? When Shueve, ¿no? Como una palabra en inglés Y una en español Haciendo referencia Que hay un artista en español Y un artista en inglés, ¿no? Eh, nada Me encantó, gente No les voy a mentir Tenía mucha ganas De escuchar algo así Había gente que me lo estaba pidiendo ya Hay gente que me dice en el canal Berti, te olvidaste del rap Gente, yo no me olvido del rap Voy escuchando un poco de todo Voy reaccionando lo que más puedo Y bueno, intento ir agarrando Las canciones que van saliendo Al tiempo que puedo Esta la agarramos bastante bien, ¿eh? Salió hace unos días Así que estoy contento por ese lado Sin mailación Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Sigan mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Se me cuidan, queridos, queridas Chau, chau, chau Primavera, los árboles se dicen Pero tengo con adenudado El invierno me pegó demasiado Y tengo el tacto frío Si no hay nada que me hizo